No voy a vivir, no voy a vivir Si no te tuviera aquí para que llorar, para que reír, para que cantar, para que Para que este cielo, para que la luna y las estrellas Para que mis sueños de amor, para que mi vida, para que Si no te tuviera aquí, moriría el tiempo, ya no tendría razón de ser Se derrumaría mis ilusiones, por despertar cada pase No me quedaría ni luna, ni esperanza, ni maldita Para que seguir, si no te tuviera aquí Cagaría el rante y entre el silencio y la soledad No sería un día, ni dos, ni tres, según que sería una eternidad Para que la vida, si yo la vivo, solo por ti nada más Para que seguir, si no te tuviera aquí ¡Oh, no te! ¡Oh, no te! ¡Oh, no te! ¡Oh, no te! ¡Oh!